hola hola gente bella como están bienvenidos nuevamente a su canal money cosmetics y el día de hoy les traigo un haul de compras diversas porque unas son de promoda también son de walmart y son de bodega hurrera y pues bueno si tú no habías conocido mi canal y es la primera vez que me ves muchísimas gracias por estar aquí espero que el contenido te guste para que te puedas quedar pues bueno para no darle como tanto rollo a esto antes que otra cosa si a ustedes les gusta cómo está este maquillaje y quieren saber con qué lo hice cómo lo hice y cómo pueden lograr este efecto pues bueno los invito a que pasen a revisar el vídeo que les voy a estar dejando aquí el enlace y al finalizar también les voy a estar dejando algunas sugerencias sobre todo de compritas que también hice en la zona de javier mina y de obregón donde pues bueno ya quienes me conocen y siguen el canal lo que son de guadalajara saben que ahí es la zona de cosméticos por excelencia en nuestra ciudad entonces pues para no darle tanto rollo déjenles enseño lo que adquirimos en esta ida fuimos mi esposo y yo él me compró estas blusas íbamos nada más por una blusa blanca porque la necesito para mi certificado de la maestría y pues bueno necesitaba yo una blusa que fuera blanca de manga larga que tuviera cuello y todo y me encantó esta de la marca rewin aunque es muy floja de acá abajo que es lo que está usando y es larga esta no es como para que se faje aunque si lo puede llegar a ser pero es muy muy corta entonces esta pues es un básico dentro de las prendas que tú debes de tener en tu closet ya les estaré haciendo también un tutorial de verdad recuerden me por lo que más quieran porque a mí la verdad se me fuga tengo muchísimos vídeos pendientes entonces de pronto se me va el avión pero eso me gusta mucho porque trae como la botonadura oculta lo cual se me hace bastante chic porque si ya no ves tú qué tipo de botones trae y ya les estaré diciendo cómo combinar por ejemplo una blusa básica que es esta blanca esta estaba en 300 pesos si mal no recuerdo uy ya estaba manchadita de aquí no me fijé pero bueno esta es de la marca rewin les digo y estaba también esta otra que me pudo fascinar miren trae aquí el detalle del nudito en la parte del vientre y es gris con negro dice mi marido yo la veo blanco con negro pero pues bueno trae una piña que esta me decía mi esposo que no le había gustado mucho pero pues ya saben que las piñas ahorita están de súper moda y sabe linda en rosa creo que contrasta bastante bien este letrerito que pues es como para los cómics o los sí los cuentitos y está malteadita entonces la tela está súper rica está súper ligera se me hizo muy muy padre está y esto estaba en 79 pesos la verdad es que estaba una ganga esa me gustó muchísimo porque aparte también la puedes combinar con jeans lo puedes combinar con a lo mejor una falda de mezclilla ya les estaré diciendo como también tips para que lo puedan utilizar y mi favorita fue ésta porque pues obvio trae todas las boquitas el lipstick y demás que me encanta y que refleja mucho lo que estoy haciendo en este momento es de la marca citrus y esto estaba creo que el 99 pesos ajá la tela también está bastante buena bastante ligerita pero muy fresquita bueno ya les estaba diciendo esto también con que la pueden combinar con que podemos hacer algo una playera informal en algo semi formal y estas fueron las prendas que me compró mi esposo en esta tienda de promoda que le digo que es está acá en guadalajara y que tiene muy buenos precios muy buenas marcas tienen de todo de hecho de ahí puedes encontrar que es puedes encontrar ya puedes encontrar dockers puedes encontrar hoy list puedes encontrar de muchas marcas que son muy caras pero ahí están a un muy buen precio y pues bueno miren de ahorrera traje varias cosas mi idea era ir a buscar los esmaltes de quaid que les he visto a varias compañeras pero no encontré no sé si estaban en otra zona o algo y la verdad es que a mí los lugares como muy chiquitos encerrados me dan claustrofobia entonces lo menos que puede estar ahí donde hay mucha gente y donde está encerrado mejor no la encontré esa pero encontré esta mascarilla de garnier que es de coco me llama mucho la atención porque puede ser mascarilla de reparación en un minuto puede ser un acondicionador o puede ser una crema de peinar tiene la opción hoy me la puse y pues si al parecer el cabello como que se siente con una textura distinta se ve un poquito más hidratado obviamente traigo también mi silicona entonces pues bueno ya veremos qué tal con el tiempo dice que trae ingredientes del 98 por ciento natural el olor es delicioso aunque también había una variante de aguacate que era para cabello seco pero esto era para cabello dañado como yo lo traigo con tinte y el último tinte de l'oreal me lo dejó pésimo la verdad pues dije bueno le voy a meter esta mascarilla para ver qué tal porque es como de más del uso diario porque tengo algunas que si tienes que quedarte con ellas diez minutos y pues es un buen rato a veces no me las pongo precisamente por eso porque no tengo los diez minutos como para estarme esperando a que se ponga la mascarilla y luego después enjuagarme después de bañarme no entonces esta dice que es de fórmula vegana que es 98 por ciento biodegradable que no trae siliconas para venos ni tan pocos colorantes artificiales después ya las estaremos viendo a ver qué tal esta costó 58 pesos con 50 centavos bastante bien el precio porque trae 350 gramos mililitros de 350 mililitros esta bandita me encantó miren a ver si ahí se ve me encantó porque trae esta es elástico y pues bueno te lo pones para ponerte las mascarillas tratamientos lavar de tu cara etcétera y que no se te venga el cabello y no tengas que estarte lo recogiendo de más a veces te quedan pelitos etcétera entonces se me hizo súper práctica estaba en 12 pesos y es como de toallita la verdad es que me gustó como para cuando me ponga los tratamientos entonces pues bueno 12 pesos súper bien el precio luego iba por un quito esmalte de la marca cutex porque se lo vi a mi amiga patymakeup26 que hice una colaboración con ella y que también les voy a estar dejando acá arriba el video para que ustedes vayan y la visiten también y no había pero me traje este de Nouvelle yo no he probado esta marca voy a ver qué tal sale la verdad es que está súper económico estaba en 10 pesos entonces dije bueno pues por 10 pesos dice que trae la anolina y que remueve rápidamente el esmalte 375 mililitros y pues ya lo estaremos probando y yo les estaré diciendo a ver qué tal resulta 10 pesos bueno dije no pierdo nada en probarlo luego también me encontré estas mascarillas de arcilla no no es de arcilla es de carbón activado y estas se las había visto a la bellísima Carla y ella decía que si las encontrabas pues te las llevaras porque no es como muy común que te vuelvas a encontrar estas mascarillas de carbón dice que es desintoxicante porque dice efecto detox, matificante y que purifica, hidrata y da un efecto mate a la piel que es grasa, de mixta grasa entonces yo tengo ciertas zonas nada más de la cara sobre todo esta parte de aquí que me salen muchos, muchos protecitos en el periodo mensual a la visita de Andrés entonces pues bueno ya las estaré usando y les estaré diciendo a ver qué tal supuestamente te la dejas 15 minutos y pues luego te la quitas y como yo si tengo el activador y también el agua micelar de esta marca que es también de carbón pues bueno ya le estaremos haciendo el tratamiento para ver qué tal nos va con el control de sebo estas estaban en 25 pesos wet and wild, me gustó porque lo probé en la tienda y tiene una textura que te deja completamente en mate me gusta porque es como tipo cremita y yo lo probé aquí en la mano la verdad es que no lo he probado ya en otra parte de la cara ya me lo estaré poniendo y ya les estaré comentando si vale la pena la inversión o no pero la verdad es que matificó bastante bien aquí en esta parte entonces ya estaremos viendo durabilidad y demás del maquillaje con esta primer y este salió en 78 pesos se me hizo un muy buen precio porque ya ven que wet and wild y aparte deja la piel súper suavecita eso me gustó mucho también compré ese de wet and wild que es un contouring palette o una paleta de contour no tengo idea si es en crema, si es en polvo déjenla abro porque está un poquito compleja de abrir y pues bueno me gusta ahorita que la estoy abriendo porque esto no se veía antes que trae también lo mismo la misma explicación que trae acá de cómo colocártelo lo trae en la parte posterior del paquete entonces este abre así y es en polvo este tono era el tono dulce de leche y se siente súper cremosito pero en serio muy muy cremosito me gusta que el tono no está tan oscuro para cuando quieres hacer como una especie de contour un poco más ligero y esta estaba en 80 pesos entonces pues se me hizo bastante bien el precio y traje estos dos labiales de Revlon porque estaban en 30 pesos con 0.2 centavos y estas de Revlon salen muy buenos aparte son cremosos que a mi me gusta muchísimo eso este que traje aquí es el el certainly red y este es el rose wine son los tonos que me traje y pues ven bastante bien selladitos aparte trae también la protección aquí de plástico ya saben que a mi los labiales pues es del maquillaje lo favorito ya después iría por la paleta de sombras y ya de ahí todo lo demás los colores se ven bastante bonitos aquí en el empaque pues bueno estos son los colores miren me gusta mucho que trae en la tapaderita de aquí transparente porque si tú ya puedes ver cuál es el color del labial a mi en serio los labiales me chiflan o sea los amo puedo salir sin nada de maquillaje pero un labial cambia muchísimo el rostro y aparte les digo que estos son súper cremosos miren ustedes qué bonito tono de rojo este le encantaría a mi mamá y este que es como un rosa quemado ya saben a mí esos tonos miren me encantan son muy favorecedores aparte porque tienen como esta cama entre rosa café y naranja un poco entonces quedan súper bonitos ya me los estaré poniendo en algún maquillaje para que ustedes vean el tono y si les gusta pues bueno vayan por él ya saben que también pues bueno de pronto el pigmento cambia en los diferentes colores de tonos de piel y demás bueno ya eso es todo de lo que compré yo en bodega urrera y lo siguiente que compramos en bolmar que esto lo compra más bien mi marido son varias cositas miren ya algunas las tuve que abrir porque pues son de uso urgente ese si no puedo decir ay me aguanto y yo las dejo porque pues ustedes saben hay cosas que las mujeres no podemos controlar y son por ejemplo estas toallas de naturela a mí me gustan mucho en sí mi marca favorita es always pero always es muy cará entonces en esta ocasión encontramos estas que son de 36 y fíjense en la bodega urrera estaban mucho más baratas de hecho nada más que bueno pues ya me había traído yo estas entonces estas estaban en 56 pesos y trae 36 entonces esta pues ya las abrí lo que les decía a mí me gusta mucho utilizar la dualidad entre los tampones y las toallas porque la verdad es que yo pues soy muy fértil para que me entiendan pues ya se han de imaginar entonces estos de tampax me gustan mucho aunque estas son en un nivel de absorción un poco más bajo de lo que yo requiero y pues si me los tenía que estar cambiando un poco más frecuentemente esos estaban en 39.90 y trae 8 y pues estos no los he calado los de Saba pero como estaban un poco más económicos pues dije bueno me los voy a traer déjenme ver dónde están naturales 39.20 pero esos traen 10 entonces estaban un poquito más baratos que los de tampax los de playtex esos sí ni para qué son carísimos de parís y estos de tampax salen muy buenos a mí son mis favoritos luego pues ya saben que las pads no pueden faltar traje en esta ocasión estas de zoom porque las quiero como para cuando me estoy desmaquillando todo esta producción que trae uno pues si necesitas como un poquito más grandes para no desperdiciar estas y estas más bien las utilizo como para ponerme ya los tónicos y ese rollo estas de protek que traen este estas muñequitas de discocho se llama destroyer las monitas estas estas estaban en 24 pesos y trae 100 también y estas de aquí traen 100 también y estaban en almohadilla 39 pesos entonces pues bueno a mi zoom no me gusta tanto porque si te corto un poquito entonces voy a tener mucho cuidado al usarlas porque si son como más agresivas en ciertas orillas y te puede llegar a lastimar luego también este aceite seco que dice que sirve para mejorar la apariencia de cicatrices estrías piel envejecida manchas piel extra seca yo tengo mi piel súper seca y trae aceite puro de argán el otro que tenía es de coco este es de argán y dice que es hipo alergénico no comedogénico dermatológicamente probado sin aceite mineral para venos ni hasta latos dice que el 93 por ciento de las personas observa una reducción en el aspecto de cicatrices y el 92 en estrías vamos a ver qué tal dice que te lo puedes poner tres veces al día o tan a menudo como creas que sea necesario es como con un atomizador y trae 150 mililitros entonces el aceite de argán ya sabemos que es muy bueno vamos a ver este qué tal este estaba en Palmer 149 pesos trae muy buena cantidad de toallas sanitarias también me gustó esta porque trae como estas bolsitas miren se supone que son bolsas como de viaje y esta estaba en 58 pesos entonces pues se me hizo súper bien porque trae panty protectores más que nada y trae un jaboncito íntimo y esta bolsita que yo la que elegí fue esta 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 de aquí porque se me hizo más linda como los colores y las chicas que trae aquí en en la imagen se me hizo más bonita y pues bueno también compramos estas de agua de micelar de pons de la yuya que pues bueno las voy a estar probando ya hay quien ha hecho reseñas esto no es novedad pero si les puedo decir que éstas estaban en 2 ah esperen porque se supone que éstas estaban en oferta 2 por 100 pesos estaban estas aguas micelares entonces me salió cada unas 50 pesos cuando el precio normal supuestamente es de 69 y estas de pons también estaban en 2 por 100 pesos me encantaron porque son de los losiones desmaquillantes duales yo a veces traigo rímel a prueba de agua entonces estas me ayudan muchísimo y estas pues como a retirar el el maquillaje que no es a prueba de de agua nunca lo he probado esta de yuya entonces pues ya les estaré diciendo a ver que tal retira y pues bueno mi gente de mi parte es todo espero que les haya servido el conocer más o menos los precios las ofertas y demás y si ustedes no están suscritos al canal pues bueno que esperan se lo están perdiendo ya saben que yo les agradezco con el alma que ustedes estén aquí a quienes ya están suscritos y pues bueno están con esta preferencia del canal si ustedes quieren saber cómo se recrea este maquillaje pues bueno ya les dije va a estar el tutorial también en mi canal para que vayan y lo busquen y sepan como se hace y de mi parte pues bueno si no estás suscrito y llegaste a este canal por la recomendación por casualidad porque así lo quiso el destino pues bueno te pido entonces que te quedes que le pongas suscribirse activar campanita los pulgarcitos arriba que significa que el video te ha gustado que me comentes porque esto permite que yo conozca quien está interactuando del otro lado de esta monitor y que me den pues sugerencias o que quieren ver dentro del canal siempre y cuando sean buena lead porque tampoco crean que soy tan obediente la verdad es que yo soy muy rebelde entonces pues si me late la idea con todo gusto y si son recomendaciones ya saben que de corazón todo lo que yo sé lo comparto compartan ustedes también este video para que nos llegue a más gente y les mando muy buena muy buena vibra les deseo el mejor de los éxitos que todo lo que ustedes me deseen les sea multiplicado 70 veces 7 y pues bendiciones para toda la gente que es buena noble y limpia de corazón nos vemos aquí en Moni Cosmetics no se les olvide cuando hasta la próxima y Gracias por ver el video.